El dirigente cívico del Corregimiento de la Fortuna de este distrito de Barranca Bermeja, Sesberino Garay, ha hecho una denuncia sobre el impacto negativo que conlleva el cierre de las compuertas de la represa de Isajén en el río Sogamoso. Hoy solicitamos, pedimos ayuda al gobierno nacional, gobierno central, departamental y municipal acerca de la problemática de vivía aguas abajo de la presa Tococorro por Isajén. A escasamente 20 días, abierta las cuatro compuertas, cultivos inundados, demasiado agua. Ahorita que aún tiene agua la represa, en el día de ayer colocaron el río Cero. ¿En qué nos afecta? Que viene toda la subienda por el Magdalena y colocan ese río a un nivel Cero. Entonces aquí vemos la manipulación de Isajén, que ello lo único que le interesa es generar, vender energía y no miran los perfechos de agua abajo para cualquier cantidad de familias que dependemos de la pesca. Igual los pequeños agricultores con cultivos inundados y nadie tiene que ver con nada, ni nadie paga, ni nadie trata de buscar solución a tan impresionante impacto que viene causando Isajén. Llevar a su nivel más bajo el cauce del río afecta a la población que allí habita, pero también a la fauna y a la flora según Garay. Queda a lo largo del río mucha choca, mucho animal en las diferentes caños, en las diferentes boquecaños, en las diferentes salidas que hay, queda mucho animal que muere, mucha choca muere a lo largo, hay un impacto ahí. Si uno se bajara por las playas, ve esa cantidad de garrapateros, de chulos comiendo los mismos animales. Ese impacto nadie lo remedia, porque el personal que tiene Isajén contratado para hacer los rescates de peces no alcanza a dar abastos. El llamado del líder social va dirigido a las autoridades competentes para que tomen cartas en el asunto y así frenar a tiempo el impacto ambiental negativo que Seferino Garay denuncia.